El presidente Luis Arce Gatacora, el día de hoy, el día de hoy entregó un moderno coliseo cerrado de Inca o Asia, donde pues la verdad que esta obra quedó paralizada durante la dictadura de Yanin Áñez. Esta es una obra pues que inició el expresidente Evo Morales, el presidente Luis Arce Gatacora, mencionó que hoy viene resolviendo pues el problema de la educación. Pero también ha dicho claramente que el problema de la lucha contra la pandemia hoy están tratando de solucionarlo mediante la compra de vacunas. El presidente Arce dijo, quiero cumplir con todas las necesidades y los pedidos de los alcaldes desde el municipio de Vía Charcasa, en Chuquisaca, donde el presidente Luis Arce Gatacora llegó para reunirse una vez más con el pueblo. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del presidente Luis Arce Gatacora, donde inauguró este moderno coliseo cerrado. Vamos a escuchar la entrega oficial de la construcción del proyecto Construcción Coliseo Cerrado, Evo Morales Aima, a cargo del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Gatacora. Muy buenas tardes, Incahuasi. Muy contento de estar acá, es la primera vez, como decía quien me antecedía a la palabra, que estamos acá en Incahuasi. Sí, hermosas, hermosas tierras, realmente, y por todo lo que estoy viendo, una gran producción, una gran producción, y estoy contento de haber tenido la oportunidad de venir a ver, a conocerlos directamente, ya no solamente por televisión, sino directamente. Quiero saludar al hermano Florencio Ortega, alcalde municipal de Incahuasi, al hermano Pascual, presidente del Comité Cívico de Incahuasi, al hermano Mario Ortiz, presidente del Consejo Municipal, a la hermana Celina Padilla, vicepresidente de la Organización de Mujeres, Bartolín Asisa, del municipio de Incahuasi. Saludar también al hermano Juan Martínez, alcalde del municipio de Villacharcas, que nos acompaña. Un gran saludo, hermano. Estuvimos, me tengo un lindo recuerdo de Villacharcas, porque ahí iniciamos la campaña. ¡Ah, iniciamos la campaña en Villacharcas! Saludar también al hermano Anastasio Ibarro, ejecutivo de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Incahuasi. Hermano, un gran saludo. Saludar también al hermano Horacio Rivera, presidente de Control Social del municipio. Saludar a la hermana Luzmila Tejerina, directora del Colegio Nacional Junín. Saludar a nuestros concejales, que nos acompañan, a nuestras organizaciones sociales, nuestras bartolinas, nuestra federación de campesinos, que nos acompañan. Saludar también al Consejo Educativo, Promoción y Estudiantes del Colegio Junín. Ya me están nombrando padrino ahí ya, rápidamente nada más. Saludar a nuestros hermanos de Villacharcas, Salinas. Saludar a nuestras juventudes de Incahuasi, ¿dónde está la juventud de Incahuasi? Saludar a la unidad educativa Eduardo Avaroa, también que nos acompaña, presentes. A nuestra militancia del movimiento al socialismo, un gran abrazo a mis compañeros. Saludar al sector salud de Villacharcas, a nuestras juntas vecinales, a todas nuestras comunidades que están presentes, a todo el pueblo boliviano que nos está viendo mediante Canal 7 y las redes sociales. Hoy venimos con una especial labor de hacer entrega de este Coliseo Deportivo, una construcción del Coliseo Cerrado de Incahuasi, una obra que lo iniciáramos, hermanas, hermanos, cuando nuestro hermano Evo estaba de presidente. Un saludo al hermano Evo desde Incahuasi. Aquí nos tiene firmes, concluyendo todas las labores que había dejado pendiente antes del golpe. Nosotros hemos recibido más de mil ochocientos proyectos con el programa Bolivia Cambio, Evo Cumple, sin concluir, a medio de hacer que el gobierno golpista los abandonó, todos los proyectos los abandonó y ahora estamos reanudando la labor de terminar todas estas obras y por supuesto en una situación complicada. Nos han dejado sin recursos el gobierno golpista, se han endeudado y nos han dejado con un problema, en realidad tres problemas que estamos resolviendo poco a poco los más urgentes. El primero que tiene que ver con la educación de nuestras hijas, de nuestros hijos, de los niños, de los jóvenes, que el año pasado clausuraron el año escolar y muchos de nuestros niños jóvenes pasaron de cursos sin saber nada. Ahora tenemos que recuperar ese tiempo perdido, hemos lanzado ya nuestro año escolar y se está pasando clases en diferentes puntos de acuerdo al avance de la pandemia. En algunos lugares sigue la educación a distancia, en otros ya estamos con educación semipresencial e inclusive en varios municipios donde está muy bien controlada la pandemia ya están pasando clases presenciales. Por eso es muy importante que se controle la pandemia. Ahí viene el segundo tema, el segundo problema que hemos heredado inmediatamente y nos hemos posesionado como gobierno. Ha sido el de luchar contra la pandemia. Para eso, nuestra estrategia es muy diferente a la anterior del gobierno golpista. Nosotros estamos entregando a todas las gobernaciones y a través de los sedes de las gobernaciones a los municipios y mi alcalde aquí me va a decir si le llegó o no llegó nuestras pruebas antígenos nasales. Tienen que hacer las pruebas antígenos nasales para ver quién tiene y quién no tiene coronavirus, hermanos. Es muy importante porque cuando se detecta a tiempo se puede medicar y por eso podemos sanarnos rápidamente sin necesidad de estar llegando a etapas muy crudas de la enfermedad donde ya es difícil resolver el problema. Y es una gran diferencia. Nosotros no queremos que la gente llegue a terapia intensiva que esté ya con problemas muy serios. Queremos resolver el problema antes. Por eso los antígenos nasales. Para que todos se hagan la prueba porque la prueba además es gratuita, hermanos. Para todo el país hemos traído antígenos nasales gratuitos para el país. Y luego viene un tema que tenemos que coordinar con nuestro alcalde y con el CEDES departamental que son las vacunas. Hoy en el mundo entero escasean las vacunas. Todo el mundo quiere comprar vacunas, por supuesto. Y lo que está pasando es que sencillamente muchos países productores de las vacunas están siendo obligados por su población a que antes de que envíen a otros países que se vacunen en esos países donde se producen las vacunas. Por eso es que no hay vacunas. Algunos países, los desarrolladores, han concentrado y han comprado todo lo han comprado. Desde el año pasado ya estaban comprando las vacunas para su población. En el caso de Estados Unidos, de Europa, así lo han hecho. En cambio, nosotros desde que entramos al gobierno nos movimos para comprar vacunas. Algo hemos conseguido. Y era muy tarde, pues eso debía haber hecho el anterior gobierno de comprar vacunas. No lo hizo. Nosotros sí lo hicimos. Y estamos ahora vacunando al país a una gran campaña nacional de vacunación porque todos tienen que vacunarse. Todos los jóvenes desde 19 para arriba ya tienen que estar vacunándose. Porque es muy importante eso crea defensas. Defensas porque como está la cosa en el mundo, parece ser que viene no solamente la tercera, sino la cuarta, la quinta, la sexta ola, porque sencillamente no hay solución estructural en el mundo. Eso reclamamos. Por eso ustedes se van a ver en varios foros internacionales pedir a los países productores que liberen, que liberen las patentes de las vacunas para que todos produzcan. Nosotros en Bolivia tenemos la capacidad para producir nuestra vacuna, pero necesitamos la fórmula, que nos liberen la fórmula y nosotros produciríamos nuestra vacuna para vacunar a toda nuestra población. pero como el sistema capitalista salvaje la vacuna es pues una mercancía y esa mercancía tiene precio y todos quieren esa vacuna preciosa y lamentablemente muchos de nuestros países no están pudiendo acceder. Nosotros hicimos como Bolivia el esfuerzo de comprar. Hay otros países que no tienen plata para comprar. Entonces, ¿qué va a pasar con la población de esos países? Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para poder comprar vacunas y además distribuirlas gratuitamente a toda la población, a todos los departamentos. Espero que le haya llegado ya vacunas a nuestro alcalde, ¿no? Alcalde, tenemos que vacunar a la población. No tenemos para todos ahorita, es verdad, no tenemos. Pero tenemos lo que tenemos y tenemos que utilizar lo que tenemos para que toda la población que pueda acceder a la vacuna esté pues a salvo y que se pueda vacunar a esas personas especialmente que son susceptibles de poder contraer la enfermedad. Por eso es que ese es el segundo lado. Y el tercero, y esto les comento, hermanos, porque yo sé que hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades. Nuestro hermano alcalde nos está diciendo, y es más, aquí vinieron nuestros hermanos de la escuela que me decían que quieren un muro perimetral, que necesitan posta sanitaria, que necesitan varias cosas. Todo el mundo necesita. Y ese es el problema que enfrentamos ahora porque lo primero que estamos haciendo es tratar de resolver la crisis económica que nos han heredado estos golpistas. Nos han dejado sin plata, con deudas. y estamos resolviendo esos problemas pero nos va a llevar tiempo. No va a ser rápido. Ahí, hermanas, hermanos, un poquito de paciencia. Queremos cumplir con todos ustedes, con todas sus demandas. Como decía nuestro alcalde, hay tantas cosas que tenemos que hacer y especialmente en donde nosotros queremos apoyarles porque eso significa economía, eso significa ingresos para tan lindas tierras. Es en el tema productivo, mi alcalde. prioricemos el tema productivo. Veamos, Diego, veamos la forma de aumentar la producción acá de estas lindas tierras de Incahuasi para que la población también mejore y aumente sus ingresos también. Eso queremos ayudarles y poco a poco vamos a ir nosotros nosotros gradualmente a ustedes cumpliendo con todas las demandas que tienen junto con nuestro alcalde que hemos dicho que vamos a trabajar con los alcaldes aquí en Chukisaca así que vamos a trabajar conjuntamente para resolver todo eso. hoy venimos a inaugurar este coliseo un coliseo que ha demandado como decía nuestro alcalde más de 4.6 millones de bolivianos que con mucho gusto el tesoro general ha desembolsado y ha construido y ha terminado esta obra para el beneficio no solamente de niños de jóvenes sino también las personas mayores todos tienen que hacer deporte tendrá que jugar su futsal su voleibol su basquetbol todo en estos en estos predios deportivos porque para eso estamos construyendo es parte de fomentar la salud se ha demostrado científicamente que aquellos que hacen deporte tienen menos probabilidad de contraer el coronavirus entonces eso es importante hay que hacer deporte el deporte fortalece interiormente el organismo humano y lo hace mucho más proclive a poder combatir con mayor facilidad el coronavirus y la pandemia estamos contentos nos llevamos siempre el cariño el recuerdo de todos ustedes un cariño especial para nuestro nuestra Villa Characas como decía que ahí empezamos nuestra campaña y creo que ha sido nuestro muleto de buena suerte para salir victoriosos en las contiendas electorales visitaremos Incahuasi hermano alcalde listo nomás más chanchitos vamos a venir a visitarlos porque hay mucho porque hay mucho por hacer hay mucho por hacer cuenten con nosotros aquí el gobierno nacional va a trabajar conjuntamente nuestro alcalde nuestro consejo municipal y nuestras organizaciones sociales para seguir construyendo nuestro estado plurinacional de Bolivia muchísimas gracias y vamos a salir adelante muchas gracias fuerte los aplausos Incahuasi para el hermano presidente este es el cariño los aplausos desde la Pampa de continuación ya finalizando este acto oficial de entrega el hermano alcalde del municipio de Villa Charcas también va a hacer la entrega de su vestimenta típica de la Pampa algo de recuerdo llévese con cariño hermano presidente el ponchito y para el sol el sombrero panteño por supuesto aquí está con mucho cariño de parte del gobierno autónomo municipal de Villa Charcas que hace la entrega de estos presentes bien queridas autoridades vamos a invitar a nuestras queridas autoridades a que puedan realizar la chaya correspondiente el corte de cinta y el posterior descubrimiento de la plaqueta y por último el recorrido de la flamante infraestructura el coliseo cerrado Evo Morales Aiva mientras aplaudimos aplausos Perrucho Marce que va a ser por supuesto la chaya correspondiente como manda la pura costumbre en la Pampa va a romper un cantarito de chicha para que dure nos dure la construcción de este coliseo moderno para la región cinteña muchísimas felicidades y gracias a nuestras queridas autoridades nacionales a continuación el corte de cinta y el posterior descubrimiento de la plaqueta después hará un pequeño recorrido interior y el movimiento de juventud es la danza para que despidan al hermano presidente por favor el movimiento de juventud destina una danza lo tienen que hacer aquí en este escenario principal dentro del coliseo hay una sorpresa de los estudiantes del colegio nacional junín quiero saludar al presidente del estado ya no va a poder entrar no hay cambio